Música Hace un día de la huelga indefinida que vienen acatando los médicos del sector salud minsa Hoy han decidido ubicarse en el óvalo del turista Ellos han tomado la Panamericana a medida de este sector Generando incluso el caos donde vehículos se encuentran varados A consecuencia de esta medida de lucha que han emprendido Luego de una huelga blanda, 100 días Los médicos hoy han salido Tanto del Hospital Regional, Hospital Santa María del Socorro También ya están buscados aquí en el óvalo Esta vez Hospital Regional, huelga médica Hospital Santa María del Socorro De igual manera, el miedo se acabó, señala Esta vez se están portando en hombros dos ataúdes Uno con la imagen de la Ministra de Salud Y los dirigentes 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 El señor le enseñó una parte para que puedan pasar lo mismo. No, 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 no. No, 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 no... So amaste mucho, no. La Universidad General publicaó así de la Panamericana el óvalo de turistas por la decisión de los médicos, ambas arterias, ubicarse. ¡Gracias! 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 Señorita ¡Gracias! Señorita de la salud. ¿En mano de quién está la atención inmediata para que no continúen ustedes en esta noche? En realidad todo está en mano de la Ministra de Salud. ¿Y por qué sacar dos ataúdes? Bueno, eso es para que la comunidad entienda que no es culpa nuestra que no queremos atender los establecimientos de salud en los hospitales. Lo que queremos nosotros es que se entienda que las personas que están en el ataúd son las que están generando el problema que ahorita tenemos. ¿Quiere o no esto ha involucrado que también los pacientes sean perjudicados, que son conscientes de ello? Es cierto, pero estamos atendiendo los servicios de emergencia y estamos atendiendo los servicios de unidades de cuidados intensivos. No hay descuido en ningún hospital, en ningún establecimiento de salud. O sea, estamos atendiendo, hay piquetes, todo, no hay, inclusive más no se ha reportado ninguna inteligencia médica hasta ahorita. ¿Ustedes tienen pensado tomar las calles porque debemos tener la presencia de la policía de la ciudad? No, es casual que estamos, la movilización nosotros está con garantía, solicitado al gobernador, al licenciado de la cárcel. No, 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 sino que ya justamente estamos marchando. ¿No les queda otra alternativa? Nos queda otra alternativa, hacernos sentir para que la ministra entienda la situación nuestra. Mientras tanto van a seguir en sí. Vamos a seguir hasta que se dé cumplimiento del acta de compromiso que ya se firmó y que queremos que se aplique. ¿Los médicos del Hospital Socorro Regional y los Centros de Salud de Hacienda también, los distritos están participados, los centros de salud de los distritos también. También todos, estamos acá en la Dirección General de Salud, Hospital Regional, Socorro, Palpa, NACA, la Red de Salud de ICA y todo el personal de salud. No hay voluntad de atender a demanda. No, no hay voluntad de la ministra. Queremos dialogar, pero no nos permite. El doctor Freddy Miroz, a Parcán, el secretario de la Federación. La presencia de un gran número de efectivos de la Policía Nacional también acaban de llegar. El doctor Freddy Miroz, a Parcán, el secretario de la Policía Nacional también acaban de llegar.